El fin de semana se conoció la escala salarial de la policía, ¿no? Y también que esto al Consejo de Bienestar Policial no le había agradado y también se anunció una CAMPE frente al Ministerio de Seguridad. Vos sabés que dentro del reclamo salarial tiene que ver con los efectivos que se le han realizado sumario por la medida de fuerza que realizaron en la protesta anterior. Y hay un número muy importante, más de 20 efectivos mujeres o femeninas. Digamos, el número no lo conocíamos, me llamó la atención, pero vamos a hablar con José Patiño, que ya nos escucha y es uno de los integrantes justamente del Consejo de Bienestar y uno de los hombres que está manifestando y acampando frente al Ministerio de Seguridad en la ciudad de Viedma. Patiño, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Federco los saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo van a ustedes? Bien, bien. Bueno, la realidad, no digo sorprendido, pero queriendo conocer un poco cómo es la situación, ver si el tema salarial va por encima de los sumarios que se han realizado en la fuerza o es un reclamo en conjunto. Sí, en realidad es un reclamo en conjunto, ¿no? Nosotros ponemos primero, anteponemos la necesidad de que la jefatura de policía y el gobierno de la provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, deje sin efecto esta medida disciplinaria que tomaron contra empleadas de la jefatura de policía, empleadas administrativas. Bueno, yo creo que la alegría que le da a un trabajador, a cualquier trabajador de cualquier clase, que vea que hay gente que va a reclamar por su sueldo, por su dignidad, y quisiera saludarla, estoy convencido, estas chicas quisieron hacer lo mismo y fueron sorprendidas en el patio interno de la jefatura de policía por dos comisarios mayores que casualmente también deambulaban con las manos en los bolsillos por ahí por el patio y bueno, las coaccionaron gravemente por el hecho de ser mujeres y por la debilidad que se cree o plantearon estos hombres y bueno, terminaron sancionadas, pero más que nada por un capricho del jefe de policía de la provincia, que a mí me lo dijo en forma personal, él no iba a perdonar a estas mujeres porque se lo habían hecho a él, personalizó una cuestión que no lo puede personalizar un jefe de policía porque no está hecho en contra de él, está hecho más que nada para solidarizarse por las necesidades que tenía, teniendo en cuenta que estas mujeres al momento del reclamo estaban muy por debajo de la línea de pobreza, estaban cobrando entre 45 y 50 mil pesos madres solteras, algunas de ellas, sí, otras por supuesto que no, pero bueno, es muy grave la situación. Bien, ¿cuántos son en total los efectivos que han sido sumariados por esa protesta, José? Alrededor de 26. ¿O sea, casi todas mujeres? En un 90% mujeres, la verdad que es muy rayano. Las chicas estas por una cuestión, por temor a la persecución, no quisieron hacer la denuncia penal, pero correspondía haber hecho una denuncia penal por coacción agravada y además hubiese quedado en el ojo de la tormenta para saber si le cabía o no la ley Micaela, por cuanto todos sabemos que no se puede llamar la atención en forma pública a las mujeres hoy. Bueno, otro tema que hasta el momento ustedes no tienen ninguna reglamentación para poder expresarse y para reclamar un salario justo, un tema que todavía está en discusión en Río Negro. Sí, falta el reconocimiento del gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia nos ha tenido sometidos históricamente y esto es increíble. Ellos no quieren ceder en dejar de manejarnos y darnos las migajas que a ellos se les ocurren. Se encuentran pronto con una policía decidida a no querer que le manejen más el sueldo y bueno, ellos se resisten a esta situación. Ellos están muy conformes y se sienten muy cómodos manejando y apretando a cada uno de los empleados policiales. Y más le digo, consideramos nosotros el Consejo de Bienestar Policial y muchísima cantidad de empleados policiales considera que estas medidas que se tomaron contra las empleadas administrativas justamente tienen que ver con eso. Tiene que ver con la posibilidad muy cierta de instaurar el terror, el miedo dentro de los hombres policías y mujeres para que nadie salga ni a protestar ni diga nada, que todo el mundo, aunque haya disconformidad, diga que está todo bien. José, le hago una consulta, lo llevo a lo salarial, de lo que se ha conocido. Un suboficial, cuando comienza un agente, según lo ha anunciado, y le quiero preguntar a usted, va a estar cobrando unos 100.000 pesos y un suboficial mayor, que es el rango más alto que puede llegar un suboficial, unos 173.000 pesos. ¿Esos números a ustedes, como retirados, como jubilados, ¿les repercute también en un incremento? Sí, de todas maneras, sí, repercute, por supuesto. Pero lo que pasa es que hay que dejar, también venimos a reclamar por las cifras en negro, la verdad que deberían dejarse de pagar cifras en negro, que nos perjudica notablemente a los retirados, repercute en nuestro salario el tema de la implantación de sumas en negro. Las sumas en negro deberían dejarse de pagar, deberían dejarse de ser reconocidas por el gobierno. Nosotros no las reconocemos, no queremos que se paguen más cifras en negro, pero tampoco nos satisface lo que han anunciado. Un agente no puede estar ganando 100.000 pesos y un suboficial mayor no puede estar ganando 170.000 pesos. Sí, cuando las policías adultas, policías con gobiernos que han entendido la necesidad de su gente, un suboficial mayor está cobrando 280.000 pesos. Nosotros no pretendemos cobrar los 280.000 pesos, porque el gobierno ayer, día domingo, increíble, día domingo, ayer el gobierno trabajó con un sector de retirados, con la mesa de enlace, donde se encuentra el movimiento de autoconvocados, se encuentra el círculo oficial, el amuntal policial, distintos centros de retirados de la provincia, y bueno, ahí se coincidió de que era insuficiente. Esta gente, los integrantes de esta mesa, le hicieron saber a la ministra que estaban desconformes, que no era, ellos piensan, por fortuna, para nosotros, para todos, este grupo piensa exactamente lo mismo que estamos pensando nosotros y pidiendo nosotros. que es insuficiente lo que han dado, que no alcanza, que hay que hacer otra apuesta económica diferente, que hay que hacer un estudio diferente, y que el gobierno en realidad tiene que revertir esta situación. Sí o sí la tiene que revertir. Acá no hay vuelta atrás, no se puede seguir, no se puede continuar con esto. Hay graves problemas dentro del funcionamiento profesional y familiar del policía. ¿Me entiendes? Sí. El policía está mal, no está bien. La verdad que uno cuando ve los salarios, la verdad, José, yo me sorprendí, la verdad que me sorprendí por lo bajo, ¿no? Por ahí alguien va a decir, no, pero que con los adicionales, bueno, eso es otra cosa, es duplicar la tarea, pero también me imaginé que no iba a ser reflejado en los sueldos de ustedes, de jubilados y retirados de la policía, porque es un gran problema que estamos teniendo hoy en la República Argentina, esto de pagar con sumas fijas que no repercuten los salarios de los que ya no están en actividad. ¿Qué es lo que tienen previsto, José Luis? Sé que ustedes pretenden hablar con la ministra para que tome otra actitud para con las trabajadoras de la policía sumariadas. Pero bueno, en cuanto a la CAMP y esto, ¿cuáles las novedades que tienen? Bueno, la idea nuestra es seguir hasta las últimas consecuencias. Nosotros, las últimas consecuencias sería ser atendido por la ministra y llegar a un espacio de diálogo y llegar a algún entendimiento y alguna resolución positiva en cuanto a la masa salarial. Y, por supuesto, a todas estas situaciones, estas acciones que han venido sucediendo, cuestiones de injusticia, que han venido sucediendo y que en realidad creemos que ya basta, tienen que dejar de suceder. Para esto, nuestra policía está en alerta y movilización. Distintas unidades regionales de la provincia han concordado, se ha concordado, mejor dicho, desde el Consejo de Bienestar Policial, hacer a CAMP en cada una de las unidades regionales. Muy fuerte la ciudad de General Roca, con el apoyo de todas las ciudades del Alto Valle, hoy había olla popular en el Bolsón, el Bolsón ha puesto mucho, Bariloche se está terminando de organizar, por estas secciones Bariloche hay una gran demanda laboral por parte de la policía, pero, bueno, la gran demanda laboral se trata de básica y fundamentalmente en el servicio de policía adicional y el policía está todo bárbaro. Yo aquel que dice, por ahí, no, pero tiene un montón de adicionales, bueno, está bien, tenés razón, tiene un montón de adicionales el policía. Ahora, el policía, a veces, adicional lo tiene que hacer franco de servicio, o sea, que los momentos que tendría para disfrutar en el hogar con su familia, tiene que salir a trabajar. ¿La familia cuándo? ¿Cuándo la familia? ¿Cuándo el hijo? ¿Cuándo llevarlo a la escuela? ¿Cuándo ir a buscarlo? ¿Cuándo tener ese encuentro íntimo con sus hijos, con su familia? Porque cuando llega viene a descansar. Viene cansado, viene a descansar. Entonces, no es así. El servicio de policía adicional no es ninguna salida. José, bueno, ojalá que haya novedades. La verdad que, vuelvo a decir lo mismo, quedé sorprendido ver la escala salarial de los suboficiales de una gente cuando inicia, que además, un oficial ayudante, o sea, un oficial, cuando recién comienza, cobra lo mismo. Arrancan con los 100.000, 103.000 pesos. La verdad que, evidentemente, la situación es muy, pero muy compleja. Ojalá que haya novedades. Le mando un abrazo. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra de José Luis Patiño, integrante del Consejo de Bienestar Policial, que todavía no está conformado, digamos, está conformado, no está, digamos, cumplimentado en cuanto a la tramitación, ¿sí? Para que tenga el peso que realmente debe tener y manejar la representación de toda la fuerza policial en la provincia de Río Negro. Lo recién poníamos y, y si te parece, Débora, volvemos a mostrarle a la gente que nos mira por YouTube. Yo le leo a todos aquellos que nos siguen a través de la radio. La escala salarial, la nueva. Esto es lo último que se, este, ha ofrecido, que van a percibir, porque se ofreció y ya está resuelto que van a percibir. Yo le digo el sueldo de bolsillo, sin vivienda, porque no todos lo cobran. Pero una gente, al ingresar a la fuerza, al comenzar a trabajar, cobra 100.000 pesos. 100.520 pesos. Un oficial, oficial ayudante, como se comienza la carrera, pero de oficial, aquel que va a llegar a ser comisario, cobra 103.891 pesos. Cuando llegas a cabo, que es el primer escalafón que se da en la fuerza, vas a subir 4.000 pesos. O sea, 104.897 pesos. Y un oficial sub-inspector, también segundo rango, 111.000, 115.000 pesos. Ahí estamos viendo todos los valores. Un oficial, perdón, suboficial mayor, va a llegar a cobrar en actividad, esto en actividad, 173.000 pesos. Sí, o sea, vos que salís de la escuela de suboficiales, lo máximo que vas a cobrar, llegando a la mejor jerarquía, son 173.000 pesos ahora. Después me decís, tiene adicionales, bueno, es otra cosa, se entiende que el adicional es como una hora extra. La gente lo sabe, cree que, además, que no toda la fuerza tiene adicionales, según en qué comisaría te toque, según la necesidad. Bueno, porque tiene razón Patiño cuando dice, es la hora de descanso, sí, la hora de franco, que vos la determinás en volver a trabajar y por eso, alguno, mira, ahí tiene otro sueldo más. Sí, seguramente, seguramente tiene otro sueldo más, pero tiene que hacer doble carga horaria. Cuando nosotros decimos que el policía ya no tiene ganas, que está cansado, es algo normal si está duplicando la carga horaria de cualquiera a través del adicional. Por eso, eso es más que comprensible. No puedo tomar el adicional, no puedo tomar nunca una hora extra como parte del salario, no, eso no es salario, eso es un adicional, es una hora extra, eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, lamentablemente hoy la mayoría de los policías necesitan del adicional como para poder llevar un número digno de salario a la casa. Bueno, cuestiones que todavía se siguen abordando, aquellos que por ahí no nos escucharon a la mañana, hay un acampe frente al Ministerio de Seguridad en Caseros y Bernal en la ciudad de Viedma en reclamo de esto y también de que unos 26 suboficiales en su gran mayoría mujeres administrativas, le vamos a preguntar al comisario Tellería si es cierto que es un enojo personal para con las trabajadoras en virtud de que han sido sumariadas por estar realizando lo que entienden una medida de fuerza en vez de estar trabajando ante el conflicto ellas optaron por ir al patio de la jefatura de la policía y dejar de cumplir tareas por eso es que se ha pedido el sumario para todo ese personal 10 de la mañana 23 en todo el país con todos los temas que tiene la primera mañana quedate falta todavía hasta las 11 haciendo Patagonia 2022 de lunes a viernes de 8 a 11 Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5